Beirut, Líbano, 4 de agosto de 2020. Es un día muy caluroso en esta antigua ciudad mediterránea de 2,2 millones de habitantes. El país sufre la peor crisis desde el final de la guerra civil, que tuvo lugar entre 1975 y 1990. Sin reformas económicas por parte del nuevo gobierno, la libra libanesa se devalúa y resulta difícil conseguir alimentos frescos, justo cuando la pandemia de COVID-19 se extiende por el país. En la tarde, se desata un incendio en uno de los almacenes del puerto. Viví la guerra del Líbano, pero esto sonó de otra manera. Mi primera reacción fue saltar a esconderme en algún lugar, pero no tuve tiempo de encontrar un sitio seguro, porque enseguida se produjo la segunda explosión. Fue cuando todos los cristales reventaron y cayeron sobre nosotros, como balas de cristal. Fue una locura. Ese día no llevaba puestos mis lentes, que rara vez utilizo. En este lado se produjo la herida, desde aquí hasta aquí, y era muy profunda. Afectó el ojo, que se salió por completo, y tuvieron que coserla para cerrarla. La explosión del 4 de agosto de 2020 fue tan violenta que se oyó en Chipre y se registró como terremoto en Estados Unidos. La ciudad resulta devastada y conmocionada. Al final, se cuentan más de 200 muertos y miles de heridos y damnificados. El puerto de Beirut es el más activo de todo el Mediterráneo Oriental. La puerta al cercano oriente. El año antes de la explosión, se facturaron 1,2 millones de contenedores estándar. Como muchos otros puertos, es también un núcleo del comercio ilegal y la corrupción. El fuego se desató sobre las 17.40 hora local. A las 17.54 se alarma a los bomberos. La unidad 5 del cercano parque de bomberos acude al lugar del siniestro. El jefe del equipo es Charbel Karan. Además de su cuñado, le acompaña la enfermera de rescate, Zahar Fares, que iba a casarse en 2021. Gilbert Karan era el prometido de Zahar. Quien contemplaba a Zahar vestida de uniforme veía que era delicada como un ángel. Era como un ángel en la tierra, incluso cuando vestía su uniforme. Pero era tan valiente como 100 hombres. Zahar participó en uno de los entrenamientos más duros del mundo. Lo dicho, era más valiente que yo. No tenía miedo. Hay videos que muestran cómo su equipo afronta la tormenta. Su rostro no refleja ningún miedo. Estas imágenes muestran los últimos momentos de su vida. Aquí el equipo trata desesperadamente de entrar en el almacén, que ya era pasto de las llamas y el humo. De camino al puerto aún me envió un mensaje de video para despedirse. Me saludaba en el asiento central del camión. Le pregunté qué sucedía y me dijo que llamaría más tarde. Cuando llegaron al puerto, volvió a llamar y me mostró el almacén ardiendo. Le pregunté por qué no llevaba la máscara puesta. Me dijo simplemente, la tengo conmigo, mi amor. Siete minutos después, se produjo una explosión en la parte sur del edificio del almacén. La llamé de nuevo por video a las 6.07. Sahar no me miraba, sino que observaba el cielo mientras sostenía el celular. Le pregunté si algo había salido mal y grité, Sahar, respóndeme. Me miró y le dije, si pasa algo, corre, corre. Vi que no corría lo suficientemente rápido y solo sacudía la cabeza. Tenía miedo. Cinco o seis segundos después, se produjo la explosión. Un almacén secreto con nitrato de amonio acaba de volar por los aires y ha arrasado el este de Beirut. Tras la catástrofe, una de las mayores explosiones jamás sucedidas en una capital, la vida retorna lentamente a un Beirut devastado. Durante la guerra civil en los años 80, la ciudad resultó destruida de forma masiva y murieron miles de personas. La guerra acabó finalmente con un acuerdo de paz entre musulmanes y cristianos. Esta destrucción, en cambio, la provocó la explosión de un enorme cargamento de nitrato de amonio que llegó al Líbano en un barco misterioso y cuyo destino era, al parecer, una fábrica de explosivos en el lejano Mozambique. Unas horas después de la explosión, escuchamos en las noticias que había sido causada por 2.750 toneladas de nitrato de amonio que se guardaban en el almacén número 12 del puerto de Beirut. Todos querían saber por qué ese nitrato de amonio, ese peligroso material, había estado todo ese tiempo almacenado en el puerto de Beirut. El barco hizo escala en Beirut para recibir más carga y así poder pagar el paso a través del canal de Suez. El ajetreado puerto de Beirut se encuentra cerca del populoso centro comercial y político de la ciudad, el barrio de Gemaicé. Aquí atracó también el 21 de noviembre de 2013 el carguero MB Rossus, propiedad de un empresario ruso. La historia del barco es un cúmulo de fraudes y engaños. Firaz Hatoum es un periodista de investigación que descubrió una sospechosa red de operaciones en torno a la carga mortal. Todo en este asunto tiene un doble fondo. Detrás de cada persona, de cada unidad, de cada paso. Siempre hay una empresa detrás de una empresa, una persona detrás de otra persona. ¿Es casualidad? Tengo mis dudas. ¿De quién era el barco? ¿A dónde se dirigía? En eso se centran las investigaciones. Oficialmente, la nave era propiedad del ruso Igor Grejushkin, pero éste afirma que sólo la alquiló a su dueño original, el magnate y armador greco-chipriota Karalan Bosmanoli, quien también le proporcionó certificados de aptitud para la navegación expedidos en Moldavia. Las autoridades libanesas consideran a Igor Grejushkin el auténtico propietario. Pero descubrimos que Igor asumió el mando de la nave seis o siete meses antes de que fuera fletada. Llama la atención el motivo por el que aparece el nombre de Igor, ya que para todos, con excepción de las autoridades libanesas y quienes tienen los documentos de la carga, el propietario era un tal Karalan Bosmanoli. Como muestran los comprometedores documentos de Firaz Hatun, Igor Grejushkin declaró la empresa en quiebra. Según el capitán, el pesado equipamiento dañó las escotillas de carga del barco y lo hizo inservible para la navegación. El capitán está nervioso por el estado del barco y su peligrosa carga. Se ve atrapado a bordo del destartalado buque que no puede abandonar Beirut, quizás no por casualidad. Si alguien ha pagado un importe de 400 mil o 500 mil dólares para comprar esa carga de nitrato de amonio, es lógico que no haya calculado que necesita algo más de dinero para cruzar el canal de Suez y poder continuar navegando hacia Mozambique. Es como si alguien viajara de aquí a Estados Unidos y al llegar se diera cuenta de que no tiene dinero suficiente para tomar un taxi del aeropuerto al hotel. No se puede organizar un gran negocio y olvidar los detalles. No tiene lógica. La carga mortal es depositada en el almacén 12 que se encontraba donde ahora está el cráter de 40 metros de profundidad ante los hilos de cereal que se erigieron en símbolo de la violenta explosión. Han aparecido cartas enviadas a varios jueces del Líbano. Prueban que trabajadores o responsables del puerto solicitaron permiso a los jueces para descargar el nitrato de amonio del barco porque no era apto para la navegación y amenazaba con hundirse. Un juez lo autorizó. Desconozco si el juez sabía de la peligrosidad del material tal como estaba escrita la carta parecía que el verdadero peligro consistía en dejar el nitrato de amonio en el barco. Confió en la carta y autorizó la descarga. Así acabó el nitrato de amonio en el almacén número 12. Durante su investigación del caso Firaz comprobó que los funcionarios aduaneros enviaron al gobierno cinco cartas en las que pedían instrucciones para la manipulación del nitrato de amonio. no recibieron respuesta. En 2017 se envió a una experta al almacén para comprobar cuántos sacos de nitrato de amonio aún eran utilizables. Según su dictamen solo unas 900 toneladas de nitrato de amonio se podían aprovechar. ¿Cómo pudo desaparecer el resto? personalmente no tengo una respuesta a esa cuestión pero desde luego no pudo suceder sin que lo supieran personas clave en el puerto y quizás también fuera del puerto. ni el intermediario ni el cliente trataron de rescatar el valioso material el ejército libanés se niega a hacerse cargo de él así que permanece en el almacén una silenciosa bomba de tiempo. En estos dos casos el ejército es responsable más que ninguna otra autoridad y le explico por qué por tratarse de un material sensible y explosivo y la ley libanesa establece claramente que un material así sobre todo cuando no está destinado aquí sino que está de paso y que se queda varado por el motivo que sea es el ejército el que debe asumir la responsabilidad eso no significa naturalmente que otras autoridades no sean también responsables todos podían haber hecho más el estado del almacén es también motivo de preocupación un año antes de la explosión el capitán Yosef Nadav envía varios informes a las más altas autoridades irónicamente es detenido tras la explosión por presuntamente haber autorizado el almacenamiento del explosivo en el puerto años antes de haber sido contratado dice que las acusaciones son falsas en vez de agradecerle haber revelado el escándalo lo convierten en chivo expiatorio Halim Nadav es su tío la agencia para la seguridad del estado nombró en 2019 a Yosef Nadav jefe de la autoridad portuaria su misión era combatir la corrupción un día de octubre alguien le habló del cargamento de nitrato de amonio en el almacén número 12 fue en algún momento a finales de 2019 comenzó a buscar información sobre el tema el capitán Nadav no contaba con muchos hombres en el puerto solo un equipo de 10 soldados de los que solo podía poner a trabajar en la investigación a uno además de los sacos con explosivo en descomposición se almacenaban otros materiales altamente inflamables material pirotécnico fosfato de amonio y ruedas era una cuestión de tiempo que ese cóctel mortal saltara por los aires investigó el caso y envió un primer informe el 6 de diciembre de 2019 es decir ocho meses antes de la explosión en él informaba de la carga de nitrato de amonio en el almacén número 12 escribió que era peligroso porque podía ser robada para fabricar explosivos y que si se incendiaba podría destruir el puerto de Beirut eso sucedió más de ocho meses antes de la explosión el incendio comenzó al final de la parte norte del almacén el color cambia del blanco al negro tras un sonido chispeante se produjo la primera explosión fuera cual fuera la causa de la detonación del nitrato de amonio la segunda explosión de color rojo lanza al aire escombros y calor absorbe el oxígeno de la atmósfera circundante y desata una onda de choque igual que una bomba atómica la detonación tiene el efecto de 1,1 kilotoneladas de TNT y es la mayor explosión no nuclear de todos los tiempos en Jordania se registra como un terremoto de 4,3 puntos en la escala de Richter y se oye hasta en Chipre caí de bruces y oí a Dani llamar ¿dónde estás? vino inmediatamente hacia mí y vio que estaba gravemente herido creo que lo vio pero no lo sé porque yo no podía ver lo que sucedía con tanta sangre vino con un paño húmedo para limpiar la herida pero el dolor era demasiado fuerte desde el hospital de San Jorge se vio directamente la explosión las terribles imágenes que grabaron las cámaras de vigilancia del hospital cercano al puerto explican el elevado número de víctimas la onda expansiva destruye ventanas y muebles derriba paredes y techos parece un milagro que la joven enfermera Pamela Seinun lograra rescatar a tres bebés recién nacidos de sus incubadoras estaba con los bebés haciendo mi ronda le estaba diciendo a mi madre por teléfono que todo marchaba bien entonces se produjo la explosión todo cayó al suelo el techo se derrumbó sobre nosotros y estuve inconsciente unos segundos al despertar comprobé que podía mover brazos y piernas y de inmediato pensé en los bebés estaban en esta habitación y en otra en total eran cinco bebés agarré a tres y las enfermeras que estaban conmigo a los otros dos y los entregaron a los médicos asistentes logré bajar las escaleras y llevarlos a un lugar seguro los bomberos y los rescatistas se vieron rápidamente desbordados un incendio gigantesco asola el área portuaria mientras cada vez más civiles aterrados llaman desde la calle y desde sus casas destruidas a los servicios de rescate desde aquí corrí a otros dos hospitales que estaban destruidos así que tuve que correr con los bebés en brazos unos cinco kilómetros hasta llegar a otro hospital en el que pudieran ingresarlos me aseguré de que mis niños estaban bien y después conduje hasta la casa de mi hermana que no estaba muy lejos de donde yo estaba cuando se produjo la explosión las calles eran una alfombra de cristales rotos manejar era complicado pero lo logré cuando llegué mi hijo también acababa de llegar vi como bajaban a la señora de la limpieza mi hijo la había envuelto en una manta la tuvieron que cargar porque no había ambulancias ni ascensores nada tuvieron que bajarla a ocho pisos por todo el camino nos ofrecieron ayuda era conmovedor el primer hospital al que nos dirigimos no podía admitirnos así que tuvimos que buscar otro el siguiente estaba a unos dos kilómetros que en mi estado no eran fáciles de recorrer nos metimos en una calle paralela y había un atasco en la dirección que debíamos seguir en ese momento apareció un tipo en motocicleta probablemente un repartidor dijo suban nos condujo en zig zag a través de los escombros y nos llevó al otro hospital en realidad la señora de la limpieza estaba en casa para ocuparse de mi padre que falleció nueve meses antes de la explosión pero se quedó más tiempo con nosotros porque tenía que pagar la escuela de su hija dijo me gustaría quedarme un año más con ustedes y trabajaba alternativamente en mi casa y la de mi hermana lamentablemente murió tres días después de la explosión por sus graves lesiones en la cabeza y el cuerpo el número de muertos aumenta a cada minuto y supera los 200 hay además unos 6500 heridos las infraestructuras de la ciudad están destrozadas el parque de bomberos del que partió la unidad 5 también está casi destruido hospitales y comisarías de policía se encuentran abandonados la explosión suma en la catástrofe a un país ya sacudido por las crisis 300.000 personas pierden su hogar pero ¿cómo exactamente explotó el nitrato de amonio? no está claro aún cómo se desató el incendio que condujo finalmente a la explosión pero en las primeras imágenes de la catástrofe se ve humo saliendo del almacén varios testigos hablaron de ruidos extraños cerca del almacén lo que alimenta las sospechas de un ataque con cohetes o drones estas imágenes muestran lo que los bomberos vieron en el lugar pirotecnia en el almacén 12 estos son los últimos momentos de su vida 30 segundos después que la pirotecnia explota el nitrato de amonio la reacción química que provoca una explosión así consiste en una rápida descomposición del nitrato de amonio en sus componentes óxido de amonio con su característico vapor rojo y agua la energía que se libera y que se manifiesta como onda de choque es brutal probablemente nunca se sepa quién causó la explosión de la gigantesca carga de nitrato de amonio el 4 de agosto de 2020 en el puerto de beirut pero la sombra de la sospecha recae sobre los sucesivos gobiernos del país en 2020 la dirección general para la seguridad del estado advirtió al nuevo primer ministro Hassan Biab y al presidente Michel Aoun de la situación del explosivo y en julio de 2020 el consejo superior de defensa envió su informe al ministro de obras públicas Michel Nayar nadie hizo nada pero solo la incompetencia no explica la catástrofe en el marco de sus meses de investigaciones el periodista Firaz Hatoum sospechó del acuerdo original entre la fábrica mozambiqueña de explosivos y el productor del nitrato de amonio en Georgia llamé a la fábrica de mozambique y las respuestas que recibí fueron poco convincentes dijeron que no tenían nada que ver con la carga que solo habían encargado 2750 toneladas de nitrato de amonio a una empresa llamada Savaro eso es todo lo que sabemos así que pregunté ¿qué firma es esa? ¿saben con quién hacen negocios? ¿quién era su interlocutor? ¿tienen correos electrónicos? se negaron a darme información la participación de un intermediario y entonces ni siquiera sabía que se trataba de una empresa fantasma no hacía sino abrir nuevas preguntas porque una gran fábrica de mozambique iba a hacer negocios con otra gran fábrica a través de un intermediario la proximidad a una de las guerras de mayor duración del mundo y el embargo de armas dictado contra el régimen sirio podría haber tentado a amigos de Siria a robar parte del potente explosivo para fabricar bombas pero hasta ahora no se ha podido demostrar ante los tribunales vinculación alguna del explosivo con grupos terroristas o con Jibolá he tratado de localizar todas las empresas fantasma que en 2013 estaban registradas en la misma dirección que Zavaro entonces eran unas 70 todas empresas fantasma como Zavaro sin actividad real sin personal sin gente con responsabilidad todo hombres de paja la única firma con actividades de negocio que encontré con la misma dirección que Zavaro era una empresa llamada Hesco Engineering and Construction esta pertenecía entonces a un hombre de negocios sirio George Haswani que fue sancionado en 2014 por tratar de ayudar al régimen sirio al menos de eso lo acusaban los estadounidenses la propiedad del barco es turbia primero estuvo en manos de hombres de paja luego lo adquirió un banco estrechamente ligado a hombres de negocios sirios que ahora investiga el FBI todos eran importantes clientes de un banco llamado FBMI que más adelante fue sancionado por Estados Unidos por lavado de dinero ¿de acuerdo? esa gente tenía muchas cuentas en ese banco en el que se movía mucho dinero a través de ese banco se transfería permanentemente dinero de Rusia a Gran Bretaña y de Gran Bretaña a Chipre es el mismo banco en el que tenía una cuenta Karalan Boss Manoli probablemente el propietario real del M.B. Rosus al principio decían que el dueño era un ruso llamado Igor Grehuskin pero parece que ese Igor solo había contratado el barco el propietario real era Karalan Boss Manoli y este asumió en el año 2011 un misterioso crédito del FBMI eso fue un año o un año y medio antes del flete del nitrato de amonio esos sucios negocios condujeron a la explosión que mató a más de 200 personas y dio a 6.000 destruyó 70.000 casas y edificios dejó sin hogar a 300.000 ciudadanos y hundió seis barcos casi un año después de la tragedia las omisiones y los encubrimientos en la investigación alimentan los temores de que la verdad nunca salga a la luz pese a los valientes esfuerzos de los periodistas de investigación y los libaneses de nuevo deben reconstruir su país tras una tragedia innecesaria tal vez sean los momentos más difíciles del Líbano pero entre los escombros parece brotar algo de esperanza cientos de jóvenes libaneses han retornado a Beirut o han decidido quedarse en vez de irse al extranjero para ayudar a reconstruir un futuro nuevo y prometedor en una ciudad que una vez más se ha visto obligada a renacer de sus cenizas